El alegre silbador, y es que en la mañanera, dijo el presidente, la gente está muy contenta en todos lados, en todos lados, o me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es así. ¿Y cómo se va a poner? Porque yo no estoy contenta. ¿Ves cómo quieres? Nada más por llevarle la contraria. Sí, sí. Nada más por atacarlo. Nada más. Ay, señalan que los gobiernos pasados, la juventud, había sido olvidada, marginada y excluida, al grado que se les ridiculizó llamándolos ninis. Y hablan de jóvenes construyendo el futuro. ¿Tendrán algún ejemplo de que este programa en realidad aleje a los jóvenes del crimen? ¿Algún caso o la manera de comprobar cómo está esto influyendo? Bueno, hay unos estudios de un economista que ganó el premio Nobel de Economía sobre este tipo de programas en países africanos. De apoyo a las jóvenes en las que se les da no solo dinero, sino la posibilidad de educarse, de capacitarse. Se les llevan también industrias para que trabajen, bueno, industrias precarias, pues, pero industrias para que puedan trabajar en sus aldeas. Y a este cuate se le dio el premio Nobel. Creo que esa es la idea que está detrás de esto. Obviamente el señor no dice que esto se aplica en toda sociedad, en la sociedad ya semi-industrial. Decir que los jóvenes van a funcionar mejor porque se les da dinero, en lugar de darles educación y empleos seguros cuando salen, es malinterpretar la teoría de este economista de los pobres, que así se llamó. Y tiene resultados en países muy, muy atrasados, como la isla de Borneo, por ejemplo. Pero aquí no. Estamos viendo que no va a bajar el índice de, o sea, que no va a ser un elemento de combate a una delincuencia desatada que no existe en esos países donde se había aplicado en África y en el sudeste asiático. Ayer los estadounidenses tiraron el acuerdo migratorio. Biden había propuesto endurecer ya, ¿eh? El cruce por las fronteras. Pues no, quieren ir más allá porque ya Trump está tomando mucha fuerza. Y viendo que viene a ser presidente, o sea, es lo más probable, pues los republicanos lo apoyaron y echaron por la borda algo que habían discutido durante meses. En la mañana, López Obrador dice que la rechazaron porque quieren tener la bandera anti-migrante en alto. Pero destaca el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos y dice que la grandeza de ese país se debe a los migrantes. Y habló sobre las elecciones y dijo, si me invitan, yo voy. ¿Sí sabrá que para cuando sean las elecciones él ya no será presidente? Porque él piensa que va a seguir detrás del trono. No importa. Ya no será presidente. Y él dijo que terminando se retiraba completamente. Ahora sí, es cierto. Creo que ser presidente es un asunto anti-inmigrante relacionado particularmente con las elecciones, estas nuevas propuestas. Siempre ha sido muy estricto, pero con las elecciones se ha puesto todavía más rudo. El tema está en que muchos de ellos que no son mexicanos, por supuesto, se quedan, vienen de otros países, se quedan aquí. ¿Qué vamos a hacer si se acaban estos acuerdos migratorios? Debo comentarles que hay llamados de atención de las organizaciones pro derechos humanos de México, incluso internacionales, que hacen un llamado a atención para observar lo que está pasando en el Istmo, donde hay necesidad de poner, por lo menos, casas con techos para que la gente duerma, habitaciones, que vayan al baño, aunque sean estos baños móviles, porque el Istmo y todas las ciudades se están llenando de migrantes y no hay una política también de atención. Si cierran las fronteras en Estados Unidos, vamos a tener una situación compleja. Pues ya la tenemos, ya, sobre todo que están usando nuevas rutas asediados por el crimen organizado. Ya no se van por la orillita de Veracruz, sino vienen hasta el otro lado, Baja California. Es más, el flujo migratorio, dicen, no se detiene, pero ahora los migrantes han dejado de utilizar el tren. Algunos llegan en taxis de aplicación, toman vehículos de plataforma de Chihuahua, capital, hacia Juárez. Muchos en camiones y otros más utilizan los aviones ahora para trasladarse. Creo que hay que señalar que la frontera está cerrada. No llega cualquiera y se mete, ¿no? Tienes que presentar papeles y que una visa o lo que sea, ¿no? Entonces, la propuesta de ellos es poner más severidad en los cruces ilegales, cosa que nos lleva a la anterior solución, la del muro, ¿no? Pero es increíblemente costosa, difícil y difícil de aplicar. Ayer tuvieron que llegar los cuerpos de emergencia, los bomberos, y cuando llegaron dijeron, no, necesitamos una grúa. Un migrante se quedó atorado en el muro, 12 metros de altura, y se quedó atorado hasta arriba colgando. Y no lo pudieron ayudar sus compañeros, nadie. Y ahí se quedó colgado hasta que alguien los reportó. Y llegaron los policías, luego llegaron los bomberos, y tuvieron que traer una grúa, porque estaba colgando a 12 metros de altura. Porque no pudo pasar el muro fronterizo. ¡Gracias!